Gracias. Buen día, presidenta. Buen día a todos, compañeras y compañeros diputados. Yo soy proponente de dos iniciativas en este dictamen porque coincido que existe una deuda histórica con las mujeres en nuestro país. Existe obturecha salarial entre hombres y mujeres. Se requiere, a través del lenguaje incluyente, ser visibles a las diputadas y senadoras, que se observa el principio de paridad en embajadas, consulados, ayuntamientos, etc. Es importante que proponga el cómo compensar para la conformación final de las cámaras, en verdad, quede paritaria. Es muy necesario que se proponga la adopción de medidas tendientes a conciliar la vida familiar con la vida laboral. Es urgente, es urgente porque lo llevamos pidiendo muchísimo que se faculte al Congreso de la Unión para que se establezcan los tipos penales del feminicidio. Y de igual manera, pues se volvió increíblemente necesario establecer que en la postulación de candidaturas no deben de ir personas con antecedentes condenatorios de violencia familiar o no tener delitos de agresión sexual o intimación corporal. Y así me puedo seguir en los temas en los que posiblemente la mayoría coincidimos. Pero en este dictamen también se incluyen otros que no tienen consenso. Y no solo no tienen consenso con nosotros, no tienen consenso en la sociedad a la cual nosotros representamos. Como lo son el quitar el concepto de mujer y varón por el de personas, introducir el término de preferencias sexuales, introducir el derecho a la sexualidad y autonomía reproductiva, limitar la libertad de expresión sobre estereotipos de género, cambiar el concepto de protección de vida por el concepto de protección de vida digna, entre otros. Yo los invito, yo las invito a que caminemos en lo que estamos de acuerdo y discutamos a profundidad los temas que requieren la participación de expertos y sociedad civil. Si realmente tenemos ganas de que la Agenda de Mujeres avance, vayamos en las coincidencias, mostremos voluntad política a favor de las mujeres. Ojalá que pudiéramos caminar en lo que coincidimos. Ojalá que sí tengamos esa capacidad de de verdad honrar a esta legislatura de la paridad de género. Si ya hay temas en los que caminamos, démosle para adelante a esos y analicemos los demás y discutámoslos y también votémoslos en su momento. Pero este no está siendo el momento porque realmente son muchísimos temas que tienen que ver con muchísimas necesidades que tienen que analizarse a profundidad. Así que de verdad yo le pido que todo lo que tiene ambigüedad, que no tiene claridad, se deje por este momento de lado. O en su caso, se especifique, como bien comentó mi compañera Soraya y la presidenta, que por ejemplo, autonomía reproductiva no se refiere a aborto. Pero en varios términos tendría que estarse especificando lo mismo porque no hay una claridad y un criterio ni siquiera internacional. Muchas gracias. Gracias.